I am yours, and you are mine I am yours, and you are mine You are mine Otra vez hermanos y hermanas, aquí con ustedes Vamos a continuar este tema de la reflexión sobre el Padre Nuestro La oración del Padre Nuestro Modelo de toda oración cristiana Hay que decir cristiana, ¿verdad? Porque se trata de un tipo de oración muy particular que nos enseñó el Señor Bien, la vez pasada terminábamos con el asunto de la venida del reino Y yo nada más quería terminar un par de ideas que me quedaron allí pendientes De que es importante que cuando rezamos el Padre Nuestro Estemos conscientes que el reino se tiene que pedir Porque si hablamos de las cuatro características que dijimos la vez pasada De la justicia, la verdad, la justicia, la paz y el amor No importa el orden Si hablamos de esas cuatro Usted y yo podemos decir Ah bueno, pues comprometámonos a construir la verdad A construir la justicia, a construir la paz, a construir el amor Casi, casi como un proyecto puramente humano A veces hasta los mismos sacerdotes caemos En la misma iglesia caemos en este peligro Querer construir el reino de Dios ciertamente como un proyecto Pero un proyecto puramente humano Como si todo dependiera de nuestras fuerzas humanas No, el reino de Dios hay que pedirlo Es decir, el reino sin oración Como dijimos al terminar la última sesión El reino de Dios sin oración no va a llegar No va a llegar De eso podemos estar seguros Usted y yo nos podemos desgazar toda una vida Queriendo construir la paz Construir la justicia, en fin, lo que sea El reino de Dios no va a llegar Si nosotros no tenemos la capacidad de abrirnos a Dios Y de reconocer que es de Él de quien tiene que venir Cuando en aquel capítulo 21 del Apocalipsis Se habla de la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén proviene del cielo Vestida como una novia adornada para su novio Para su esposo Proviene del cielo El reino de Dios es un don de Dios Si el Señor no construye la ciudad En vano se fatigan los trabajadores Hay que suavizar el corazón Digamos así Hay que abrir el corazón a Dios De aquel de quien todo depende Hay que pedirle que nos dé su reino Como un don, un regalo Hay que pedirle que en aquello que nosotros hacemos Se cumpla su voluntad Y por tanto se edifique el reino con lo que hacemos Pero quien me dice a mi que estoy fatigándome en vano Que estoy tratando de construir una paz Que no es la verdadera paz Una justicia que no es la verdadera justicia de Dios Y que me estoy fatigando en vano Cuantos son los que Dice el Evangelio Llegarán al final de los tiempos Tocando la puerta Y pidiendo al Señor que les abra Y sorprendidos de que el Señor No les conozca Esos caminaron y fueron Hicieron y predicaron Ellos lo dicen ahí Incluso hicieron milagros en su nombre En fin, de todo hicieron Se fatigaron No cabe duda Pero al final se dan cuenta Que se fatigaron en vano Que trabajaron pero sin Dios Sin estar conscientes de que Dios es quien juega la función principal Y Él es Él es quien a través nuestro Va construyendo hoy día el reino Y que si es su reino Es según su voluntad No es mi reino Por tanto quería recordarles eso Venga a nosotros tu reino Nos recuerda la necesidad De pedir que el reino venga Sin esa actitud también De humildad y de pobreza De quien reconoce Que el reino no es algo suyo Y que no es él o ella Que lo construye Porque así lo quiere Sino que tiene que venir de Dios Si el reino no va a llegar Imagínense ustedes la importancia Que esto tiene para un sacerdote Para un obispo Para unos agentes de evangelización En una diócesis Imagínense la importancia Que esto tiene Para la construcción De la ciudad terrena Que quieren identificar Por ejemplo Los políticos Muchos de ellos No están para nada Conscientes De esta dimensión religiosa Ellos piensan Que son los salvadores Del mundo Los mesías Que van a traer Al país la paz Que van a traer A ese país La justicia Finalmente Si tienen buenas intenciones Hacen todo lo que pueden Se gastan Y desgastan Por lo menos Por unos años Lográndolo Tratando de lograrlo Pero están ignorando Que el reino No se construye Por nuestras solas fuerzas Que sin abrir el corazón A aquel De quien viene La fuerza Aquel De quien viene El reino Ese reino No va a llegar Eso por una parte Venga a nosotros Tu reino Y Y Y Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Ahí tenemos Tenemos una Una nueva Imagen Muy dinámica En donde ya se nos habla De las dos realidades Abiertamente Del cielo Y de la tierra Como dos realidades Diferentes Y muy diferentes Entonces el cristiano Pide que Aquí en la tierra Se hagan Se hagan las cosas De tal manera Que correspondan A la voluntad De Dios Y que esa voluntad Se cumpla Aquí en la tierra Como se cumple Perfectamente En el cielo ¿Qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo Que el cielo Se establezca en la tierra Se está pidiendo Que esta tierra Se transforme Poco a poco En un cielo Sin darnos cuenta Se está pidiendo La llegada De la plenitud Del reino Cuando finalmente Dios será Todo En todos Como lo va a decir San Pablo A los corintios En aquel capítulo 15 De su primera carta Cuando Dios Entregando el reino Entregándosele Todas las cosas Jesucristo Entregará el reino Al padre Para que Dios Sea todo En todas las cosas Todo en todo Estamos apuntando Hacia una Transformación De la tierra Esta tierra No está construida Según la voluntad De Dios Esta tierra Esta historia Nuestra Se ha ido construyendo Con criterios Casi puramente humanos En esta tierra Esta historia Es fruto De un montón De errores humanos Aun hechos Con muy buena Voluntad Aun intentando De construir El reino No lo dudamos Que haya buena Voluntad En alguna De esas personas Pero de por medio Que es lo que está Está el pecado Está la realidad De la debilidad Humana Y de la ignorancia Humana Y incluso De la misma Maldad humana Entonces Mientras queremos Construir el reino Con una mano Con la otra mano Lo estamos destruyendo Mientras queremos Construir la justicia Por una parte Estamos cometiendo Al mismo tiempo Injusticias Que están contribuyendo Nada más Ni nada menos A crear más injusticia ¿A qué va a hacer? Si tenemos que estar Muy conscientes De la misión Que tiene un cristiano Y que se expresa Ya en la oración En esa oración Del Padre Nuestro Por ejemplo Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Aquí en la tierra Perfectamente Como se hace En el cielo Que todos Te obedezcamos Que todos Te reconozcamos Como decíamos Al inicio ¿Verdad? Cuando hablábamos De Santificado Sea tu nombre Que todos Te reconozcamos Como Dios Que todos Te demos El lugar Que te corresponde Que todos Estemos siempre Con un oído Atento a tu voz Y dispuestos A cumplir Tu voluntad No solamente Dispuestos Sino que de hecho La cumplamos Que vivamos Como tú lo quieres El mundo Está Como decimos Popularmente Patas arriba La sociedad De los países Muchas veces Caminan Exactamente Caminan Como de cabeza Queriendo Construir Una ciudad Un mundo Totalmente Al contrario De lo que Dios Quiere de él La iglesia Trata De interpretar Esa voluntad De Dios Para construir El reino Y es por eso Que la iglesia Se opone Tan fuertemente Tan fuertemente A ciertas ideas O a ciertas leyes O a ciertos proyectos Que el gobierno Quiere llevar adelante O otras organizaciones Mundiales Quieren llevar adelante Hay cosas A las cuales La iglesia Se opone Abiertamente No se opone Por maldad No se opone Porque es una institución Retrógrada Que piensa Que piensa Con criterio De la edad media La iglesia Tiene sus razones Y de conciencia Para oponerse A ciertas cosas Cuando ve Que lo que se quiere Construir En un país O en el mundo Son Ciudades Contrarias A la voluntad De Dios Que la iglesia Se puede equivocar Si claro Que se puede equivocar Cuando no se trata De doctrina Revelada De doctrina Declarada Como tal Pero se puede equivocar Humanamente En ciertas posiciones Como pasó En el pasado Con respecto A ciertas cuestiones Científicas A lo que sea Pero la iglesia Cree tener Y tiene La asistencia Al Espíritu Santo Para saber En ciertos momentos Oponerse A ciertos proyectos O leyes O cosas Que son Contrarias A la voluntad De Dios Y por tanto Dañinas Para el ser humano Y que de hecho No van a construir El reino de Dios Lo van a destruir Un poquito En ese sentido Es que Tenemos los cristianos Que preguntarnos Por ejemplo En Costa Rica ¿Cuál es nuestra misión? ¿Puede estar la iglesia Por ejemplo A favor del aborto? ¿No puede estarlo? ¿No puede estarlo? ¿Puede estar la iglesia A favor de la eutanasia? ¿No puede estarlo? Pero otros países Ya han aprobado Leyes así Y a nosotros En la fuerza Casi a eso O a la fertilización In vitro En fin A ciertas cosas Que Por mejores que parezcan Y con las mejores Intenciones del mundo Violan ciertos Principios humanos Y ciertas normas Que ya no son Invento nuestro Sino que nos vienen De Dios Por tanto hermanos Vean que Una simple oración Implica mucho más Implica que efectivamente Estemos dispuestos Usted y yo Y todos nosotros Por lo menos los cristianos Que oramos esta oración Que tenemos esta visión De Dios Y del mundo Y de la historia Que estemos dispuestos A construir La ciudad Según La voluntad de Dios Bien yo creo que Por ahora Dejamos aquí Este asunto De la primera parte Del Padre Nuestro Para introducirnos Un poquito En la segunda parte Yo les decía Que la segunda parte Es un Es un Viraje fuerte Ya se contiene En esas últimas Palabras de la primera Así en la tierra Como en el cielo De ahí aparecen Las dos realidades La perfecta Y la imperfecta La que vive En plenitud La voluntad de Dios Y aquella que queremos Transformar Para que viva Según esa voluntad De Dios Caemos Por tanto En la segunda parte Por decir así A la tierra Si nos hemos Ocupado En la primera Del misterio De Dios Y todo lo que Significa su gloria Y su voluntad Y el establecimiento De su reino Aquí nos vamos A ubicar Más directamente Sobre la tierra Pero una tierra Ya habitada Por Dios Ya una tierra Donde va A contar Su palabra Y va a contar Su voluntad La segunda parte Del Padre Nuestro Es tan interesante Y tan importante Que no es más Que la concretización De lo que dice La primera Sobre todo De ese Venga tu reino Y hágase tu voluntad La segunda parte Del Padre Nuestro Es una clara Concretización Todavía en términos Más concretos De lo que Significan Esas palabras Anteriores La segunda parte Del Padre Nuestro Va a confirmar Una serie de elementos Que ya aparecieron En la primera Pero va a desarrollarlos Y a concretizarlos Aún más Yo creo que Ustedes sienten Conmigo un poco Ese Movimiento dinámico Del cielo A la tierra De una tierra Que se va A transformar Y está llamada A transformarse Según el modelo Del cielo ¿Qué dice La segunda parte? Danos hoy El pan De cada día O como decimos En la traducción Nuestra Danos Hoy Nuestro pan De cada día Si no es que No es que Estamos inventando No es que simplemente La formulación Correcta Es Danos hoy Nuestro pan De cada día O el pan De cada día Pero Siempre que se Que se entienda El nos Danos No necesitaría Tanto repetir El nuestro ¿Verdad? Pero si se entiende Claramente Aquel Danos Porque una vez más Aparece Que quien está orando Es una comunidad Quien está orando Es un pueblo Es un pueblo De creyentes Es una comunidad De creyentes En Jesucristo Y en él Y con él Y por él Están orando Al Padre Para que estas cosas Sucedan Danos hoy Nuestro pan De cada día Aquí entramos En un asunto Nada fácil ¿Verdad? Que es eso Del pan Que es el pan De cada día Que es lo que De hecho Estamos pidiendo A Dios Porque estas son Peticiones concretas No egoístas Como decíamos Que son muchas De las nuestras No Son peticiones Muy concretas Para que venga El reino Danos Ya nos Ya nos indica De nuevo Un verbo Muy generoso Muy amplio De Dios Como dador De todo bien Tú que eres El dador De todo bien Tú de quien Procede Todo bien Danos Tiene Tiene que Tiene que Venir De ti Si tú No nos das Ese pan No habrá Pan Podríamos caer En otro extremo Y decir Bueno todo Tiene que caer Del cielo Sin que nosotros Hagamos nada Es evidente Que no Eso no es la óptica El padre nuestro Si no Tú y yo No estamos comprometidos A construir el reino Sobre esta tierra Si estamos orando Con esa mentalidad Yo voy a pedir Que caiga pan del cielo Y nada más Sin hacer yo nada Para no tener que trabajar El pan de cada día Se refiere En primer lugar A aquello Que nos es indispensable Para poder vivir Dignamente Como hijos de Dios Eso de pan Es un nombre simbólico No creamos Que estamos pidiendo Pan Y nada más Que pan Estamos pidiendo Que venga De Dios Es decir Que nosotros Podamos tener Todo aquello Necesario Para poder Vivir Diariamente De manera Digna Como hijos E hijas De Dios Ah Entonces No es solo pan Pan material Claro que sí Pero es también La vivienda Y es también El vestido Y es también El descanso Y es también La medicina Y es también La cultura En fin Todo aquello Que ennoblece La dignidad Humana Todo aquello Que es voluntad De Dios Que lo adquiramos Como conocimiento Como herramientas Como posibilidades De desarrollo Y de progreso Dentro de todo Aquel dinamismo Que Dios imprimió En nosotros Con su creación Y recordar De una vez Que hay Millones Y millones Y millones De seres humanos Hermanos Y hermanas Nuestros Que no tienen Ese pan De cada día Es el gran problema Que plantea El Padre Nuestro Quien ora Con el Padre Nuestro Tiene que desear Que en la tierra Sobre la tierra Haya el pan Necesario Para todos Allí viene El Nuestro No está haciendo O pidiendo El pan Para algunos No está pidiendo El pan Solamente Para mi familia Ni para mi Clan O mi tribu O mi O mi pueblo Está pidiendo El pan De todos Al cual Todos Tenemos Derecho Y todo lo que sea Negación De ese derecho Es una violación De los derechos humanos Porque estamos hablando De aquellas cosas Que son fundamentales Para que el ser humano Pueda vivir Dignamente Como tal Y como hijo de Dios E imagen suya Danos El pan De cada día ¿A qué se refiere El de cada día? Se refiere Básicamente A aquel asunto Que ya viene Desde el Antiguo Testamento Del maná Otro pan Un pan Que cayó En el desierto Donde el pueblo Estaba en el desierto Aquel si cayó Del cielo Por decir así Sin que el pueblo Tuviera que trabajar Aquel si No tenía De qué trabajar No podía cultivar En el desierto Dios no Podía haber hecho Alguna cosa Pero Decidió Darles El maná Y los israelitas Los que iban A coger Ese maná Tenían que Tomar solamente La ración De cada día Incluso el texto Del éxodo Añade El pan De cada día O el maná De cada día Puesto que Quiero ponerte A prueba A ver si Observas o no Mis mandamientos Para que recuerdes Que tu pan Depende de Dios Para que recuerdes Que el pan Es algo sagrado Para que recuerdes Que el pan No es para acumular No se trata De pedir egoístamente Que yo tenga El pan De este mes Que tenga el pan Del próximo año O asegurado El pan De los próximos Veinte años No Eso en términos Cristianos Es egoísta Ya no es Ni siquiera Previsión humana Ni No, no, no Ya es egoísmo Cuando uno sabe Que al lado mío Hay miles y miles Y millones De personas Que apenas Se pueden comer O que no tienen Lo necesario Ese pan De cada día ¿A qué alude? Alude a la justicia Uno de los principios Fundamentales Del reino De los cuales Hablábamos antes Claro Si queremos Que el reino Se establezca Si queremos Que la justicia Se establezca Y lo estoy pidiendo Que así sea Lógicamente Tengo que estar dispuesto A que el pan Alcance para todos Ya que aquí Las cosas se distribuyen Y se compartan No puede ser Voluntad de Dios Que en un país Haya ricos Súper ricos Súper ricos Como nos hay en el mundo Y en muchos países Que efectivamente No saben Que hacer Con su dinero Y que de hecho Lo malgastan En cosas inútiles Muchos de ellos Para que al lado De ellos Haya miles Y miles De gente Muriéndose de hambre Si no millones Eso no puede ser Voluntad de Dios Que se haga Venga tu voluntad Que se haga tu voluntad Es evidente Que eso no puede ser Voluntad Que eso tiene que cambiar En el mundo Tiene que cambiar Vean ustedes El dinamismo Y la La potencia Que tiene una oración Como el Padre nuestro Que es lo que queremos Que se establezca La justicia Que haya pan Para todos Que todos tengan Las oportunidades De formarse De estudiar De trabajar De tener una vida Digna Todo lo demás Es contrario A la voluntad De Dios Hay algo mal Hay algo mal En el sistema Distributivo De la sociedad Hay algo que camina mal En la estructura Del mundo En un sistema Económico Determinado Que produce Tal pobreza Como lo estamos Viendo hoy E incluso Más pobreza Que otros Sistemas Anteriores El pan De cada día Alude A la capacidad De confiar En Dios Toda la escritura Y todos los evangelios Y la misma vida De Cristo Confían Como dirá Un día San Pablo Que contener Aquello Que se necesita Cada día Debiéramos Estar contentos Si yo sé Que también Voy a obtener Lo de mañana Y lo de pasado Mañana Porque está asegurado Que haya Para cada día El problema De la angustia De muchos De nosotros Es el saber Si ese Pan De cada día Va a existir Mañana O va a existir Dentro de una semana Dentro de un año Y de allí La tendencia A acumular A acumular Para estar seguros Que yo no sé Del mañana La dirección En que debiera ir El mundo Porque es la dirección De la voluntad De Dios Es la de construir Una ciudad En donde El pan De cada uno Este asegurado Porque él Y ella Tiene lo que le Pertenece Tiene lo que le Es justo Y Y Y las Cosas se distribuyen Según La necesidad De cada cual Que no quiere decir Verá Otros sistemas Que quieren Distribuir A todos Y que todos Tengan exactamente Lo mismo No es eso Eso no es el evangelio Eso no es la parábola De los talentos Es la distribución De los bienes Según la necesidad De cada cual Como dicen Los hechos De los apóstoles Ninguno Pasaba necesidad Porque la necesidad De todos Eran satisfechas Y suficientemente Satisfechas Danos Padre El pan De cada día Es muy importante Esto Cuando pensamos En En La realidad Del mundo En que vivimos Cuando pensamos En la situación De una diócesis Como la nuestra De la diócesis De 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 estos Cantones De la región Brunca Por decir así Pensamos En la situación De carestía En que viven Tantas Pero tantas Familias En la falta De trabajo Que Que Angustia A personas Aún No de De mucha edad Que angustia A los jóvenes Que angustia A las familias Esa falta De trabajo Si tendríamos Que añadir Junto con eso Un montón De otros males Que afectan A nuestra sociedad Y concretamente Por ejemplo A nuestra diócesis Con que cara Rezamos El padre Nuestro Que significa Rezar el padre Nuestro En ese contexto En donde Justicia Ciertamente No hay Si no queremos Que venga la justicia No recemos El padre Nuestro Sería la cosa Más fácil Si queremos Rezar el padre Nuestro Queremos desear Y hacer La justicia Queridos hermanos Y hermanas Ya terminamos Esta sesión Mucho gusto De haber estado Con ustedes Esperamos Que nos sigan En la próxima Ocasión Y que Dios A todos Les bendiga Cause I am yours And you are mine You are mine And you are mine